La vida de Santi es una mierda. ¿Cuándo sería efectivo el divorcio? Dos o tres meses. Dos o tres meses. ¡Esa ya no vuelve! Pero todo puede cambiar. Hombre, también puedes echar al superbote. ¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque? Las mismas de que esa moza vuelva contigo. M1. ¿Te acuerdas que te dije que tenía nuevo jefe en el súper? Pues está casi tan bien forma como yo. Que el manteca se está fuegando amante. Puedes sacarle brillo al sable de que le salga de las narices. ¿Quieres sacarle brillo al sable? Me cago, me cago. Nada ves que 25 millones vale ese misterioso boleto. ¡Dios! ¡Dios! Me estoy divorciando. No, la ley establece que tendrá que darle la mitad. 12 millones y medio de oro. Todo problema tiene solución. ¿Sí? Ocultándole el dinero a su mujer hasta que el divorcio sea oficial. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si yo fuera rico! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tubi, tubi, 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 tu! ¿Y ese rojo? El chino. ¿El chino? Déjame ver. ¿Cuánto ha costado? 10 euros o algo así. ¿10 euros? No, cómprame uno. Mmm. Se ganaron 10 euros, ¿eh? ¿Y si fuera rico? ¿Qué pasa? ¿Que te tocó a ti? ¿Te ha tocado? Ajá. Y no pudieras decírselo a nadie. ¿Santi? ¿Dónde andas? Pues mira, a punto de cenar en un restaurante con dos estrellas Michelin. Está fatal. Vente para acá, que esto está lleno de moza. ¡Vamos, venga! Si yo fuera rico. Señor, los entrantes están a punto de llegar. Eso es una toallita comprimida de algodón egipcio para limpiarse las manos. Gracias.